de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico que ha permitido en los últimos días el secuestro de 7 toneladas con 580 kilogramos de cocaína en estado puro la misma que pretendía ser trasladada en un trato camión se encontraba entremezclada con ulexita el operativo por eso mismo ha sido denominado operativo ulexita esta mezcla de substancias mineras que tiene diferentes aplicaciones en la industria para los parabrisas de vehículos y para la pintura y otras aplicaciones el traslado se estaba haciendo a cargo de una empresa una empresa que cuenta con las licencias correspondientes se denomina Boro Brasbol es una empresa dedicada a la importación exportación de diferentes materiales el trabajo de seguimiento investigativo ha estado a cargo del grupo especial GIOE y este trabajo se ha desarrollado en los últimos meses tiene varios meses de seguimiento dado que se tenía la información de que un cargamento importante iba a ser trasladado con destino a Honduras para su posterior envío a Estados Unidos de Norteamérica sin embargo establecer el procedimiento la empresa ese fue un trabajo bastante intenso que se está desarrollando exitosamente a partir de este operativo todavía está en curso de investigación dar con el paradero de los titulares de la empresa Boro Brasbol el señor Erlando Taborga tres personas han sido aprendidas dos domicilios particulares han sido allanados una oficina de la empresa también ha sido allanada 12 aprehensiones se han producido en la ciudad de Santa Cruz y una aprehensión en la ciudad de Cochabamba las personas aprendidas responden a los nombres de David Elías Suárez Carballo Luis Fernando Suárez Suárez y José Manuel Pérez Murguía estas personas tienen una relación directa con esta empresa de comercialización estamos hablando del abogado representante legal cuyo nid figura en los documentos de la empresa y de otras personas que han tenido gestión directa en las actividades de esta empresa se trata del cargamento más importante para su determinación una vez interceptado este trasto camión a la altura de la localidad de Patacamaya fue trasladado al centro adonero de la ciudad del alto allá se hicieron las verificaciones correspondientes tanto la prueba de narcotest que ha dado positivo como la solicitud de la presencia de detectores de canes los canes han también establecido que se trataba de de cocaína al mismo tiempo se ha trasladado la sustancia al laboratorio para que se puedan efectuar los análisis técnicos científicos correspondientes habiéndose ratificado que se trata de clorhidrato de cocaína y adicionalmente se ha podido establecer la cantidad a partir de una determinación de el porcentaje de presencia de clorhidrato de cocaína entremezclado con lulexita este porcentaje del 34.5% ha dado una cantidad de 7 toneladas con 580 kilogramos este cargamento había obtenido una licencia de exportación a través de tambo quemado para llegar a vía pacífico hacia Honduras donde el valor de esta droga sería de más de 160 millones de dólares y su posterior envío a Estados Unidos donde de acuerdo al precio de mercado en el país del norte superaría los 350 millones de dólares en valor monetario todavía hay que practicar algunas diligencias investigativas posteriores y en esa tarea va a continuar trabajando la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico queremos sin embargo felicitar a sus integrantes a JIOE por este trabajo y para otros detalles técnicos vamos a ofrecer la palabra al director doctor nacional de la fel jene agradeciendo también la presencia y el seguimiento del compañero Felipe Cáceres viceministro de defensa gracias señor ministro muy buenos días la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico fiel a su compromiso de lucha contra este tragelo en esta oportunidad ha hecho el mayor secuestro de sustancia principalmente como bien decía nuestro ministro el 34% está mezclado con ulexita en ese sentido el valor de estas 7 toneladas en Honduras es de 113 millones con 700 mil dólares americanos asimismo en Estados Unidos tendría un valor de 50 mil dólares por cada kilo haciendo un total de 379 millones de dólares americanos en estos momentos vamos a hacer la demostración técnica científica y asimismo personal de canes de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico va a hacer su trabajo y asimismo de la fuerza y asimismo de la fuerza